Por supuesto, por supuesto. Será un placer, señor presidente. No, 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 no. Sin duda las gracias se las tengo que dar yo. Por cierto, me planteaba si no sería más apropiado que yo. Oiga, oiga, oiga. El señor presidente ha colgado. Un abrazo, señor presidente. ¡Sí, sí! ¡Uh! Solo quedamos dos. ¡Uh! Victor, entra. Cariño, te invito a comer. Hace 15 días que lo teníamos planeado. Ya he reservado mesa. No, era para hoy. Pero cómo te quiero. Eres fantástica. Por cierto, tengo una gran noticia. Acabo de enterarme ahora mismo. Hong Kong. Quedamos dos. Perdona. ¿Te has presentado al puesto? Pues sí. No será verdad. ¿Te vas a vivir a Hong Kong? ¿Por qué? ¿Tú no? Charles, te recuerdo que ni lo hemos hablado. No entiendo por qué te lo tomas tan mal. No me lo tomo mal ni de ningún modo. Solo esperaba estar seguro. No creía que fuera a salir. Estabas esperando, claro. A estar seguro de que te ibas a China. ¿Y cuándo lo íbamos a hablar? ¿Entre dos viajes? ¿En una reunión nocturna? ¿En un almuerzo? De verdad, no entiendo por qué te pones tan dramática. Venga, vamos a comer. No, ya es tarde. Pues vamos a otro sitio. Esto no puede continuar. Te lo he dicho mil veces. Tengo una vida. Tengo un gato, un piso, un trabajo, un horario. No soy una opción en tu vida. Y estoy harta de llegar siempre tarde a los restaurantes. Víctor, ya ves que me he sentado. Siéntate tú y hablemos con calma. Hagamos un esfuerzo. ¿Sabes qué te digo? Que ya no quiero hablar. Que te den por saco en Hong Kong. ¿Cómo? Víctor, ¿qué mosca te ha picado? Tío, es la leche. Como no eres fijo, creen que estás dispuesto a todo. Como que me levante a las seis de la mañana. Pues lo siento, pero a esa hora aún es de noche. Ya, pero tendrás que hacer algo en la vida. ¿No estás harta de compartir piso a tu edad? No, ¿qué va? Me gusta mucho. Hablando de compartir, viene a tu hermano. Ah, el hombre de negocios. ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu espíritu navideño? Deja, no estoy de humor. ¿Has visto un regalo para el sobrino? Pues no, quedamos en vernos hoy para hablar de eso, precisamente. ¿Crees que me sobra tiempo para pensar que quiere un crío de nueve años? Encárgate tú, no haces nada más. Vale, ¿qué te ocurre? ¿Te han rayado el coche? Victor me ha dejado. Ya, ¿de qué te has olvidado esta vez? De nada. No quiere venirse conmigo a Hong Kong. Tío, hace seis meses que no hablas más que de Hong Kong. La tía ha tenido tiempo para mentalizarse. Sí, pero no se lo había comentado. Quería estar seguro para decírselo. Ya lo entiendo. Aún quedamos dos en la lista. No sé por qué se ha puesto así. Mándale un mensaje de texto desde el aeropuerto. Adivina quién se va a Hong Kong. Vale, me callo. Bueno, hermanitos, ¿qué os pongo? ¿Lo de siempre? ¿Cerveza y café? ¿O un batido para variar? ¿Una tila? No, a mí ponme un whisky. Oh, no, 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 no. La última vez que bebió se pasó dos horas en la calle hablando con una farola. Greg, déjame. Estoy deseando verlo. Invita a la casa. Adiós a todo el mundo. ¿Perdón? Charles, es mi débil. Lo he pasado de maravilla. Gracias a todos. Eh, Charles. Charles, dame las llaves. No, 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 devuélvemela. Si crees que vas a conducir mi coche, lo tienes claro. Charles, ¿no estás para conducir? Venga, Charles, dame las llaves. ¿Dónde está el coche? Oye, mejor cogemos un taxi. Mola más. ¿Para qué vamos a coger un taxi si está mi coche? Tío, no seas cabezota. Venga, dame las llaves. Está ahí. ¡Eh, adiós bonita! Las ocho y veintiuno y borrachos. ¿Dónde quieres que te deje? Bueno, te recuerdo que vivo contigo. Pues entonces sube. A ese no se le ocurrirá conducir así. ¿Qué? Que sepas que acabas de tirar los cubos de basura. Es que tenía pegado al de delante y tenía que hacer sitio. No tengo la culpa de que no sepan aparcar. ¿Y quiénes son? ¿Los conozco? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué desean? Policía municipal, denos la documentación del vehículo. ¿Para qué la quieren? Señor, será mejor que se baje del vehículo. Es muy amable, pero estoy hablando con el jefe. ¿Está seguro? Ah, sí que encima usted es la jefa. Por favor, le ruego que hagan lo que le he pedido. Paz. Me llamo Greg y, bueno, soy su hermano. Vengo de buen rollo. Le ruego que me perdonen. Yo solo quiero explicarles la situación. La verdad es que mi hermano casi no ha bebido. No bebe nunca porque le hace reacción y... ¿Cómo te atreves a decir que he bebido? Tú eres el que suele volver a casa borracho como una cuba. Haga el favor de bajarse del coche. Ya está bien, pediré refuerzos. Es una situación excepcional. Lo que pasa es que mi novia me ha dejado. Si no, esto no habría pasado. ¿Está usted soltera? Se acabó. Baje del coche ahora mismo. Pero bueno, ¿qué he hecho yo, agente? Ponga los brazos perpendiculares al cuerpo. ¿Has oído eso? ¿Sabes geometría espacial? Ya basta. Documentación del vehículo. Carnet de identidad y deje de reír. Tampoco me estoy riendo tanto. ¿Quiere que le haga un bailecito? Oiga, que nos dé la documentación. ¡Oh, mierda! La has cagado. ¿Por qué? ¿Lo ha entendido? Tiene que ser una broma letrada. ¿Qué es eso de 10 días de trabajo comunitario? Que tendrá que ayudar a una comunidad local. Quiero verte luego. Después, señor Colón. Son servicios a la comunidad. Pero bueno, ¿qué esperan que haga yo? Tendrá que ayudar a una asociación. ¿A una qué? A una asociación. ¡Ah! ¿Quiere hablar de esta asociación? Claro, claro. No, no, ningún problema. Ningún problema. Todo está perfecto. Todo está perfecto, por supuesto. ¿Pero que no lo ha entendido bien, señor Milleville? Claro que sí. Los voy a destrozar. Los voy a destrozar. ¿Y qué digo en el trabajo? Que se toma unas vacaciones. Señor Milleville, ha salido bien parado. Tengo que colgar. Buena suerte. Y una mierda bien parado. Se piensa que soy imbécil. Muchas gracias. Venga, un buen día. No me frustrías. ¡Mi teléfono! ¡No! ¡Mi teléfono! ¡Oiga! ¡Mi teléfono! ¿Qué puede ser peor que este pueblo? El desierto del Gobi... Y esa mujer podría ser puntual. Sumutakayame. ¿Se puede ir a pie? Shundi Gang. Hola. Hola. Llego un poquito tarde. Sí. Y no sé dónde estoy. Es la estación de autobuses de Fursés. Aunque no lo parece, ¿verdad? ¿Y tú eres la señora Gramont? Es Tramont. Conté. Y tú serás Charles Milleville. Claro. O sea que eres Gabriel Tramont. No. Soy Alice. He venido a buscarte para llevarte a la asociación. ¿Nos vamos? Muy bien. Ya está. Es ahí. Vale. Muy bien. Bueno. Espero que nos veamos. ¡Oh! Buenos días, Charles. Buenos días, señora Tramont. No, no. Gabriel. De acuerdo. Oiga, habíamos quedado a la una. ¿De verdad? Pues creía que era las tres. Luego iremos a casa a dejar sus cosas. Hasta entonces puede dejarlas ahí mismo. Venga, sígame. Le voy a presentar a las personas de la asociación. Vamos por aquí. Este es Charles, el voluntario para Samir. Buenos días, Charles. Buenos días, Charles. Buenos días. Le presento a Agnés, Marcel, Arlet, León, Robert y Francis. Nos reunimos una vez a la semana. Será Charles quien ayudará a Samir en la obra de la panadería. Es mucho trabajo para dos. Es verdad. Hay mucho que... Tiene razón. ¿A qué se refiere con lo de la obra? ¿A rehabilitar? La panadería lleva cerrada por lo menos... Unos 20 años. No. No, Agnés. Solo siete años. No exageres, mujer. Verá, todos los comercios han cerrado poco a poco y los que aún quedan lo están pasando mal. Aún así, Samir compró una panadería que estaba en ruinas y el pobre necesita que le echen una mano. Es verdad. Gabriel tuvo la idea y el Consejo Regional dio con usted. Cuando la panadería vuelva a abrir, será muy bueno para el pueblo. Así que estamos deseando que abra. Sí. Ya. Así que usted, digamos que trabajará por el interés general. Sí, ya lo veo. Ya lo veo. Ya lo veo. ¿Qué tal el voluntario? Pues tiene piernas y brazos. Pero no sé cómo ha aterrizado aquí. ¿Por qué lo dices? No tiene pinta de estar acostumbrado a esto. Te diría que es diferente. ¿Estás diciéndome que te ha gustado? No, Nico. No sé cómo se las arregla mi madre para encontrarlos. Quien me preocupa es Malure. Es la segunda vez que cancela la cita para negociar el pedido y no lo localizó. No creo que nos deje plantados. Es un cliente bueno. Si hubiera cerrado restaurantes, lo sabríamos. Si nos deja tirados, nos irá mal. No te preocupes. Yo estoy aquí. ¿Ah, sí? ¿Y cuántas botellas puedes pedirme tú? ¿20.000? ¿30.000? Eso es. Exactamente. Espero que usted se lo recuerde. Ya sabe que es muy urgente. Muchas gracias. Adiós. Aún es pronto para que lo encuentren. Supongo que le llamarán esta noche cuando el autobús complete su ruta. Sí, ojalá tenga razón. Es aquí. Vivo en esta casa desde hace mucho. Mi marido la construyó y montó la explotación vitícola hace más de 30 años. ¿Una explotación vitícola? O sea que hacen vino. Ah, no. Esta explotación vitícola fabrica queso. Sí, es raro, pero no nos va mal. Qué bien. ¿Está bien? Sí, le digo la verdad. Estoy algo tenso. Sí, ya lo veo. Venga, le enseñaré su habitación. Espere, Gabriel. ¿Qué es esa historia del voluntario? No la he entendido bien. Bueno, en un pueblo enseguida se sabe todo. ¿Sí? ¿Y? Pues que he preferido arreglarlo un poco. No he mencionado lo del trabajo comunitario, ni a la asociación, ni a mi familia. Ya, pero tampoco he matado a nadie. Habrá leído mi expediente. Claro que lo he leído, sí. Pero tengo una hija súper protectora con su hija. Vivimos las tres juntas. Tenía que hacerlo así. Tenga. No, gracias. Mire, yo era una madre muy de los 70, me preocupaba poco. Pero ella es muy de fusión y diálogo. Ya sabe. La verdad es que no. Tranquilo, ya lo verá. Vaya. ¿No será esto la cama? ¿Funciona con pedales? Hola. Me llamo Charles. ¿Ah, sí? Pues qué bien. Qué maja. Muy maja. Aquí están los cubiertos. Dime, ¿y tú en qué trabajas? Soy director comercial de una empresa de exportación. ¿Y haces a menudo de voluntario? Pues, cada cierto tiempo. ¿Y siempre te vistes así? Charles, es muy manitas. ¿Verdad? Mucho, sí. Dime, ¿cómo funciona esta explotación? ¿Cuánto personal hay? Solo estamos mi jefe de bodega y yo. Verás, esta finca es muy pequeña. De solo ocho hectáreas. Pues tiene mucho mérito. Una mujer solo para ocho hectáreas. No, te he dicho que somos dos. No te preocupes. Un hombre me supervisa. ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? No, para nada. ¿Qué va, qué va, qué va? Trabajo mucho. ¿Y pasas de lo demás? Pero, se me ha tocado el vaso. Tiene que probar nuestro vino. Ya, de verdad que sería un placer, pero no aguanto bien el alcohol. ¿Ah, no? ¿Qué le vamos a hacer? Lo cojo. Es para mí. Es Benji. El amor de Charlotte. Tener el primer amor a los 13 años es fundamental. Es para ti, abuela. Es Marcel. Voy. ¿Eh? No es Benji. ¿Quieres traer la ensalada? ¿La ensalada? La ensalada, la cosa verde. Ahora mismo. Alegra esa cara. Me tiene harta. Nunca me llama. Me cabrea mucho. Cuidado con esa boca, Charlotte. Vaya. Será mejor que a partir de ahora no toques nada. Soy un poquito torpe. Tiene 82 años y dificultades para andar. Mi madre le hace la compra todos los lunes. ¿A quién? A Marcel, la que ha llamado por teléfono. Ah, sí, Marcel. Claro. Marcel. Ah, ese es Charles. El burro de la familia. Resulta que mi abuelo le puso ese nombre porque decía que era cabezota y muy snob. Desde luego. Tu abuelo acertó por completo con eso de ponerle Charles. Les he llamado y no tienen su teléfono. Lo siento mucho. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que ya no hay ensalada. Eso. El burro de la familia. Pero... Di modo que. ¡Gracias! Próxima apertura. Buenos días. ¿Eres el voluntario? No. Bueno, sí. Encantado. Soy Samir. Yo me llamo Charles. Alexandra, mi mujer. Hola, ¿qué tal? Es Charles, nuestro voluntario. Encantado. ¿No tienes una ropa un poco más práctica? ¿Más práctica? Bueno... No te preocupes, vivimos arriba. Te buscaré una camiseta y unas deportivas. ¿Qué número calzas? Un cuarenta y siete. Cuarenta y seis y medio. Eso va a ser más difícil. No te molestes por mí. No hace falta. No es molestia. ¿De dónde eres? De Toulouse. Ah, Toulouse. Oye, no hace falta... Estamos encantados de tenerte aquí. Hay mucho trabajo, como puedes ver. Y queremos terminarlo antes de que nazca el niño. Aún falta un mes y medio. Pues que sea para bien. Gracias. Gracias. Dime, ¿cómo os ha dado por abrir una panadería? Nosotros somos de Burdeos, pero la familia de Alex es de aquí. Ah, entiendo. El caso es que nos cansamos de la gran ciudad. De clientes que ni te dan los buenos días. Aquí todo el mundo se conoce y te sientes más útil. Claro. Esto... ¿No lo vas a coger? No. Solo Alex tiene el número. Será una equivocación. ¿Empezamos? Albañilería o electricidad. ¿Cómo? ¿Que si prefieres el yeso o los cables? Te voy a decir la verdad. Estoy muy cabreado. El trabajo manual no se me da bien. Entonces, ¿por qué has venido aquí? Alguien se ha tenido que equivocar. Porque lo mío es más bien la organización y la gestión comercial. Trabajo en una empresa de exportación. Tranquilo. No pasa nada. Nos apañaremos. Samir, ¿me dejas el móvil? He perdido el mío y tengo que llamar a la oficina. Sí, claro. No había otra cosa. Quizás te queden pequeñas. Gracias. Ah, es verdad. Es un 44. Voy a ir un poco apretado. ¿Hay algún sitio donde pueda cambiarme? Oye, Odette. Esas plantas de la terraza... Sí, sigue. A ver por dónde me sales. No entiendo por qué las dejas morir una y otra vez. Si no tienes mano para las plantas, no hay que insistir. ¿Sabes qué? Un día voy a ir a tu casa y lo voy a criticar todo. ¿A que no te gustaría? Venga, no te enfades. No, no me enfado. Anda. Debe de ser el voluntario de Gabriel. ¿El de Blanco? Sí, creo que llegó ayer mismo. Les llevaré algo de beber a esos pobres. Sí, señor. Qué ganas tengo de que Samir abra la panadería, porque lo de vender esas baguettes congeladas me fastidia mucho. Pero, ¿qué hace ese tío? Eh, quita la moto de ahí ahora mismo. Vamos, ve a aparcarla por ahí. ¿Quieres que te lo repita más despacio? ¿No has entendido todas las palabras? ¡Largo! ¿Le llevas cerveza al motero? Ya quisiera él. ¿También tenías sed? Sí, mucha. Hola, Odette. Hola, seguro que tenéis calor. Tomaos un descanso. Gracias. Toma. Gracias. Así que tú eres el voluntario de Gabriel. Eso parece. Odette lleva el hotelito de enfrente, que entre tanto hace de panadería. Vende un estupendo pan congelado. Sí. ¿Ya has reformado antes panaderías? No. La verdad es que no. Aunque no tiene pinta de ello. Pero... Charles está especializado en reformas, en general. No. Mucha pinta no tiene. Oye, ¿no te tomas la cerveza? La elabora un inglés que vive en la zona. Es un poquito fuerte, pero está rica. Muy buena. Ah, bueno, si la elabora un inglés, sabrá que... Venga. Me voy y tengo cosas que hacer. Por cierto, esta tarde venid a eso de las siete. Bien, vale, a las siete. Tenemos una fiestecita en el hotel. ¿Sí? ¿Qué se celebra? Pues nada en especial. Simplemente nos apetece vernos. ¿No te la acabas? ¿Prefieres un pastís? Me la tomo por no hacerte feo. Bueno, yo me voy. Hasta la tarde. Hasta la tarde. Adiós, Odette. Adiós. Qué simpática es, Odette. Sí. ¿Tiene algún problema con los moteros? ¿Alguna especie de fijación? Su pareja se mató con una moto. Oh, mierda. Sí. Desde entonces se altera cuando ve una. Aunque cada vez lo lleva mejor. Sí, ya lo he visto. Le faltaba la escopeta. Samir. ¿Qué? ¿Me dejas un momento tu móvil? Sí, claro. Está ahí. ¿Ahí? Sí, lo he visto. Cuidado, no te tropieces. Sí, tú eres mi ayudante preferida. Ah, sí, muy bien. A ver ahora, espera. ¿Qué? Es que te oigo súper mal, gatita mía. Venga, Cintia. No te enfades. Con el tiempo que llevamos juntos puedo llamarte gatita. No, pero respira por la nariz. Enseguida se te pasará. Hola. Estoy hablando. Ya voy. Sí. Sí, no. No, Cintia. No te lo decía a ti. Sí, claro. Yo también tengo vida. Ah. Sí, Hong Kong. Sí. ¿De verdad? ¿Y ha dicho que sabrá más cuando yo vuelva? Ella, bueno, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Llámame al número que te aparece, porque ahora tengo que hacer algo importante. Adiós. Buenas noches, cielo. Oiga. Oiga, señor Mileville. Charles. Charles, ¿pero dónde está? ¿Eh? Ese vestido rojo me trae recuerdos. ¿Vas a venir a lo de Odette? Si es contigo, sí. Es que no piensas dejar de insistir nunca. Solo cuando me hagas caso. Te recuerdo que lo nuestro acabó hace dos años. Dos años que llevas sola. Te veo muy sobrado. Venga, ¿vienes? ¿Qué pasa? ¿Te va mal? Se me ha muerto. Y lo cargué esta mañana. No lo comprendo. ¿No te marca nada? Nada. Mira. ¿Y si Alex necesita algo? Os hace gracia, ¿eh? No, que va. Es que nos hemos apostado que no podías estar diez segundos sin llamar a tu mujer y hemos ganado. Muy gracioso. Charles, Charles, venga a tomar una copa con nosotros. Sí, muy bien. Encantado. ¿Has visto que, Pat? Sí. Son buenos. Con una delantera así, ganas aunque tus tres cuartos sean malcos. Buena. Me hiciste. Tendrías que haber visto a Pinar. Menudo caramelo les metió. Fue increíble, increíble. Fantástico. ¿Nos hemos visto en alguna parte? Sí, en la asociación. Ah, en la asociación, claro, ya me acuerdo. Me lo llevo. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos. Ya nos veremos. Hasta otra. Puso una cara que ni te la crees. Sí. ¿Te veía algo tenso hablando de Ruthie? ¿Se notaba mucho? Mira. Esa es la alarma personal de mi madre. Es hora de irse a la cama. Aquí vienen. Nos vamos. Sí. Charlotte está agotada. Un vaso de agua con menta y a dormir. Hay que irse a dormir, es tarde. ¿Por qué me hablas como a una retrasada? Eh, tengamos la fiesta en paz. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Lo tuyo no son los adolescentes, ¿eh? Pues parece que no. 24 horas y ya me odia. Es tremendo. Charlotte, no es complicada. Solo tienes que evitar criticar a los vampiros. Los vampiros no existen, Alice. Existen. Ah, claro, es verdad. ¿Eso es? Lo recordaré. No quiero meter la pata. Hola. ¿Eres el que se queda diez días? Sí. Eh, Charles, te presento a Nico, mi jefe de bodega. Ah, ¿qué tal, Nico? Alice, yo... ya me voy. Adiós. Adiós. Es tú. Lo que sea, Nico, da lo mismo. No corras, no se ve nada. Solo hay que seguir la valla. La valla. La valla. La valla. Alice, Alice, hablas demasiado alto. Mira quién lo dice. Yo hoy te he visto hablando a voces por teléfono. Porque me he tomado una cerveza y no he debido hacerlo. Ya te he dicho que siempre me pasa igual. Y lo peor de todo es que no me acuerdo de nada. No habré dicho nada raro. ¿De verdad? ¿Cuando bebes no te acuerdas de nada? De nada. Cuidado. Perdón. Qué raro. Yo normalmente no me caigo porque soy como los búhos. Veo de noche. Sí, claro, como los búhos. Estoy a gusto aquí. Dime por qué has venido. La verdad, te faltan bastantes cosas para ser un voluntario. ¿Dónde te has dejado las sandalias y las camisas de cuadros? Digamos que en un principio me apetecía conocer esta zona. Además, cargar sacos de yeso me fascina. Como discutir sobre la calidad del pan. Sí, he venido por todo eso. Además de porque me encanta contemplar a los búhos silvestres. Seguro que eso se lo dices a todas. Bueno. Quiero preguntarte algo. Seguro que quieres hacerlo. Tengo que irme ya. Muy bien. Es tarde. Hay que dormir. Dormir. Exacto. Dormir. Buenas noches. Buenas noches. Oye, señor oportuno, ¿tienes dos minutos? Porque tengo que decirte algo. Ya volveré. Ya volveré. Bueno. Mira, hacer yeso es muy fácil. Un tercio de agua y dos tercios de yeso. Sí. Y remueves. ¿Con la espátula? Con la paleta. Sí. Vale. Lo mezclo. Vaya, te has levantado temprano. Nico no viene por la mañana y hay que hacer muchas cosas. Pero anoche volviste tarde, ¿no? Con Charles. Sí, mamá. Volví bastante tarde. Y volví con Charles. Ah, que a mí no me importa. Por cierto, ¿has arreglado el problema del móvil? No entiendo nada. No queda saldo y solo hice una llamada de 30 segundos. Es una locura. Y los partos no avisan. Si el móvil me da problemas, lo cambiaré. Me parece que yo tengo la culpa. Estoy esperando respuesta para un trabajo en Hong Kong y hablé demasiado rato con mi ayudante. ¿Hong Kong? Qué fuerte. ¿A ti qué te parece, Charles? Es muy simpático. ¿Conocía tu asociación? Sí, claro. Bueno, supongo que sí. El consejo regional nos lo mandó. Mamá, ¿conocía la asociación o no? Sí, supongo. O tal vez no. Yo presenté una solicitud. El tiempo apremiaba con la llegada del bebé y como en el consejo vieron que yo había hecho una solicitud... En fin, que sí, que ellos la vieron... ¿En internet? Sí, eso es. Por supuesto. ¿Y han leído tu blog o han visitado tu página, salvemosalosartesanos.com? Mamá, desde siempre llevas la contabilidad en cuadernos de espiral. ¿Y quieres que me crea que has puesto un anuncio en una página web? Oye, pues llevo las cuentas muy bien. Ese hombre vive con nosotras, con Charlotte. Quiero saber quién es y no es mucho pedir. ¿Así que te gusta lo de ser voluntario? Yo no soy un voluntario. ¿Cómo que no? Hay una cosa que últimamente se hace muy a menudo. Se llama trabajo comunitario. Consiste... Una tarde yo estaba un poco borracho y tiré con el coche unos cubos de basura, pero me vieron dos policías y yo sin querer golpeé a uno. Fui a juicio y me impusieron diez días de trabajo comunitario. ¿Alojamos a un hombre que debería estar en la cárcel? Precisamente no va a la cárcel porque viene a ayudarnos. ¿Y por qué no me lo ha dicho? ¿Y tú por qué me has mentido? Sabes que no lo soporto. ¿Quieres que nos pase como con el otro? Perdona, hija, no he debido hacerlo. ¿Le pegaste a un poli y dices que solo ibas un poco borracho? Tenías que ir como a una cuba. No, que va, no es lo que crees. Lo que pasa es que tengo... una alergia al alcohol. Me tomo una gota de alcohol y ¡puf! Enloquezco. Por eso ayer ibas tan... con una cerveza. Exacto, tú lo viste. Lo que sí te voy a pedir es que nadie se entere de esto. Yo también lo prefiero. Un árabe y un condenado. Si se sabe, no vendo nada. Ni un triste bizcocho. Te lo juro, no ha hecho nada grave. En cambio, tu padre en el 68... Da igual que no haya hecho nada grave. Y ya estoy harta de eso, de que mis padres eran enrollados y rebeldes. Muy bien, lo comprendo. Eráis capaces de todo y yo soy sobreprotectora y súper rígida. Mira, siento no haber tenido tu suerte en el amor. Eso es muy injusto. Muy injusto y muy cruel. Tu padre murió hace ya bastantes años. No creo que eso sea tener suerte. Lo sé. Perdona. Pero cuando me ocultan algo, reacciono mal. Y lo sabes. Enhorabuena, Gabriel. La ensalada estaba deliciosa. Ajá, gracias. Una cena ligera ayuda a dormir. Estoy de acuerdo. ¿Y Alice no quería cenar? Así es mi madre. No hay quien la comprenda. Ay, perdón. Dígame. Ah, Benji, ¿cómo estás? Anda. Sí, está aquí. ¿Quieres que le pregunte si puede ponerse ahora? Aquí está, rodeada de un halo de misteriosa seducción. Abuela, cállate y pásamelo. ¿Qué te he dicho miles de veces? Que no eches a correr cada vez que te llama. ¿Eh? Hola, Benji. Quiero que pruebe esto. Vale, pero le advierto que si lleva alcohol, prefiero pasar. No, Odette me lo ha dado y lleva albaricoque, sirope de almendra y nada de alcohol. Lo probaré, pero por no hacerle el feo. Está muy dulce. Sí, pero está rico. ¿A que sí? Sí, está muy bueno. ¿Tiene algún plan para esta noche? No. ¿Es que quiere que haga algo? Bueno, quería colarme en su habitación. Me extraña lo de su hija. Dígame. ¿Hay algún problema con Alice? No, en absoluto. ¿No le gustan los oftalmólogos? Pero sí veo perfectamente. Incluso de noche. Sí, como los búhos. Exacto. Creo que antes he metido la pata con Alice. Pensé que usted ya le había contado lo de su trabajo comunitario. Pero bueno, ¿en qué quedamos? Usted me pidió que no le dijera nada. Sí, es verdad. Lo siento muchísimo. Estupendo. ¿Y cómo se lo tomó? Regular. No le voy a mentir. Alice es muy sensible al engaño. No reacciona bien ante las mentiras. Ha tenido malas experiencias. ¿Y por qué quiso usted ocultarle la verdad? Porque es muy sensible. No quería que se preocupara. No nos parecemos en nada. Somos una apisonadora frente a una mariposa. Ya. Bueno, me voy a la cama. Buenas noches, abuela. Adiós, Bill Gates. Has tenido una tarde muy densa con tu amigo, ¿eh? Sí. ¿Va todo bien? Pues me tiene harta, pero sí... ¿Estás segura? No seas pesada. Ya te lo he dicho. Bueno, seguro que Charlotte acaba echándome de su habitación, pero por mí que no quede. ¿Quiere que sigamos mañana? Aunque tarda en encenderse. Ya lo he visto. Oh, deme. No, 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 no. Quieta, déjamelo. Luego se lo bajo. Muy bien. Una cena ligera ayuda a dormir. Pues parece que hoy no. Loción tónico-conform. Loción desmaquilladora. Será posible. Tónico hidratante. No puedo creerlo. Es que en esta nevera no hay nada que se pueda comer. ¿Tú estás mal de la cabeza? ¿Te has metido medio kilo de albaricoques a la armañac? ¿Tú eres un alcohólico? Otra cosa que me habías ocultado. ¿Pero qué dices? No soy alcohólico. Es más complicado que eso. ¿El bote entero? O sea, que puedo hacer lo que quiera y... Mañana no te acordarás de nada. Eso dijiste el otro día. Alice, no está bien jugar con los chicos así. Porque además los albaricoques no llevaban nada. Estoy absolutamente sereno. Te propongo que hablemos. Que hablemos del trabajo comunitario, por ejemplo. Lo que quieras. Aunque mañana no te acordarás de lo que has hecho. Ni de lo que has dicho. Eso es práctico. Es muy, muy práctico. Pues yo pensaba que estabas muy enfadada. No, estoy furiosa. Pero me apetece mucho esto. Tu madre no te conoce. Eres más apisonadora que mariposa. ¿Te vas a poner ahora a hablar de mi madre? Quieta, 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 quieta. Si no... Si no... Si no... No sé qué me pasa. Buenas noches. No sé. ¿Qué hay, Charles? ¿No tienes buena cara? ¿Estás bien? Bueno, no he pasado una gran noche. ¿Tienes insomnio? No. Lo que tengo es hambre. ¿Esas mujeres no te dan de comer? Bueno, ensaladas, verduras, yogur, pescado a la plancha... Es como hacer un trabajo de campo sobre la alimentación femenina. Y si gritas en la nevera, hay eco. Daría media vida por una pizza. Pero, Charles, haberlo dicho... Ahora voy donde Odette. ¿De verdad? Samir, eres un hermano. Ya te lo he dicho. Ya te he dicho que no te preocupes y que descanses. ¿De acuerdo? Bueno, hasta el domingo. Señor, ¿me haría usted un favor? Sí, claro. No tengo móvil y necesito revisar mis mensajes. Y he pensado que a lo mejor usted es tan amable de prestarme el suyo. Serán 30 segundos. Miro los mensajes y ya está. Claro que sí. Se lo presto y luego me lo devuelve. Estaré tomando un café. Es usted muy amable. No sabe el favor que me hace. Me alegro, me alegro. Gracias. Muchas gracias. No hay nada de cobertura en este pueblo. ¡Madre! Hola. Sé lo de los albaricoques. Qué traidores. ¿Te lo han contado todo? Encima te lo tomas a broma. Me dices que después de una cerveza no te acuerdas de nada. Y ayer te metes 30 albaricoques para que yo piense que... para que me aproveche. Es patético. Alice, si no te importa, vamos a dejar las cosas claras. Contéstame con sinceridad. ¿Quién quería aprovecharse anoche de mi amnesia etílica? Que ahora te arrepientas, te culpabilices o sientas vergüenza me da lo mismo. Pero no me hagas pasar por pervertido. Ese no es el problema. ¿Ah, no? ¿Y qué me estás reprochando? ¿Que hubieras preferido que te lo contara o que no pasara nada cuando tú ya habías decidido que pasara? Oye, Charles. Que no seas capaz de mover el culo para ayudar a nadie, de acuerdo. Que mires horrorizado a mi hija como si fuera una marciana. ¡Haya tú! Quédate a los diez días, sobreviviré. Pero con eso de andar mintiendo, con eso sí que no puedo. Déjate de historias sobre trabajos comunitarios, reacciones al alcohol, tus secretos con mi madre... Si estás en mi casa, las cartas sobre la mesa. Muy bien, las cartas sobre la mesa. Mira, no es un secreto que tengo un problema con el alcohol, que me hace difícil de manejar. Desde que tenía quince años evito beber. Lo que pasó fue que una tarde, no hace mucho, tiré unos cubos de basura y me vieron unos policías. Conclusión, me enviaron aquí a ayudar. Nada grave, ningún secreto. La gente comete errores, es la vida. Sí, es la vida. Vienes supuestamente a ayudar, y lo único que te preocupa es encontrar tu teléfono. Tenía que organizar cosas, cosas del trabajo. Solo piensas en ti, y en el trabajo ese. Y no te das cuenta de que la obra de la panadería es vital para el pueblo. Hay jubilados que hacen hasta treinta kilómetros para comprar el pan donde Odette. Si para ti es ridículo, para nosotros es una esperanza, es la vida. Por lo visto lo hago todo mal. Estupendo. Pero ese no es el fondo del problema, sino lo que sentimos anoche tú y yo. Pero yo no he ido a broncarte porque no lo asumo, ¿entiendes? Olvida lo que pasó anoche. Sí, que lo olvide. Es lo que tú hubieras preferido, ¿no? Pero ¿quién es ese? ¿Quién es? Y la deja ahí. Oye, perdona. ¿Qué hace? Hola. Este hotel de los hobbits vuestro mola un montón. Ya, pero tienes que quitar tu moto de... ¿Habéis visto a un tío de pelo castaño, hiperespídico, pijo y que siempre lleva un móvil pegado a la oreja? Ese es Charles, nuestro voluntario. ¿Voluntario o no? Trabaja conmigo en la reforma de la panadería. Ahí enfrente. Oh, sí, en la reforma de la panadería. Ya lo veo, sí. ¿Por qué? ¿Lo conoces? Sí, sí, soy Greg, su hermano pequeño. Sí, ya sé que no soy tan fino como él, pero... Tampoco soy tan manazas. Oye, si buscas gente para que te ayude en la obra, en este momento no tengo nada que hacer. Bueno, vale, gracias. ¿Sabéis dónde puedo alquilar una habitación por la zona? Bueno, yo alquilo una encima del café. Estupendo, me la quedo. Greg, te presento a Alexandra, mi mujer. Encantado. ¿Y a Odette? Encantado, Odette. Pero bueno, ¿qué les has hecho a las plantas? Parece Chernobyl. Ya. Si no te importa, vete a aparcar bien la moto, ¿vale? Vale. Odette. Ponte el casco. Con permiso. No. Charles. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué te ha pasado? ¿Te han dado drogas? Pero bueno, ¿desde cuándo eres el rey del bricolaje? Tío, voy a inmortalizarte porque esto no se lo va a creer nadie. Oye, ¿solo has venido a hacerme una foto? No, la verdad es que he venido a darte una gran noticia. ¿Qué trabajas? Ah, humor, ironía, da igual. No, tu jefe llamó a casa. Dejó un mensaje en el contestador. ¿Por qué? Como no te localizaba en el móvil, ha preferido dejarte un mensaje en el contestador. Eso ya lo he entendido. ¿Para decirme qué? ¿Cuándo lo dejo? ¿Qué era? Ah, sí, ya sé que te han dado el puesto ese de Hong Kong. Y que te llamarán para darte los detalles. Parece que no te haya alegrado. Qué va, es fantástico. Cuanto antes me largue, mejor. Y también dejaron en el contestador que te ibas en tres semanas. ¿Y has venido para decirme esto? Muchas gracias, Greg. Oye, ¿qué menos puedo hacer? Espera, ¿acabas de darme las gracias? Sí. Tú me has echado de menos. Dame un abrazo. No. ¿Vas a hacerte la ida y la vuelta en el día? No, no, no. Acabo de coger una habitación encima de un bar, el bar de Odette. Ahora mismo no tengo nada que hacer, así que os echaré una mano. Aquí hay faena incluso para tres. Y nos reiremos. Lo de reír me vendrá muy bien. Ya vendrás de visita otro día. Ahora estoy cansado. De eso nada, hermano. Sé que te alojas en casa de unas tías que tienen una bodega. No me lo niegues. Te digo que otro día será mejor. ¿Qué problema hay? ¿Será vergüenza? Yo sé comportarme. Está bien, quédate, pero ni una palabra de Hong Kong. Greg, cuento contigo, no la cajes. No entiendo ni una palabra. Llevas dos meses dando la paliza con tu Hong Kong y ahora no se puede mencionar. ¿No estás contento? Sí, Greg, estoy contento. Pero no quiero que lo menciones. Oh, ya sé. Tienes un rollo a la vista. ¿Eh? ¿Tienes un rollo? ¿Qué? Que si tienes un rollo. No hacía falta que aparcaras al lado del Mejari. Tranquilo, no pasa nada. Hola. Hola. Greg, soy su hermano. ¿Te ayudamos a llevarlo? Sí, muy bien. Hola, Nico. Hola. ¿Qué haces? Ten cuidado. ¿Quieres que te ayude y me la tiras al pie? Presta atención. Tiene pinta de ser majo. Sí, sí. Ya verás que es simpático. Hola, ¿dónde estáis? Abuela, en mi habitación. ¿Qué estáis haciendo ahí? Ven. Ya veo. Hacía mucho que no se veían tantos abdominales en el patio. ¿Quién es el desconocido tan guapo? No lo sabemos. ¿Llevas una caja y te coges vacaciones? Oye, tampoco te pongas así. Ven a ayudarme. Mamá, solo mira a Bill Gates, aunque con disimulo. Oye, ¿no tienes que hacer deberes? Eres muy mala. Ponme la. Dos. Venga. Tío, dos son mucho. ¿Dónde se ha metido Terzán? Es que tenía un poquito de calor. Ya. Desde luego, los tres son una monada. Sí, pero no son mi tipo. Son un poco viejos. ¿Qué pasa? ¿Ya tienes un tipo de hombre? Como todo el mundo, mamá. ¿Qué hay? Soy Greg, su hermano. ¿De verdad? Sí. Pues no es que se parezcan mucho. Ya, pero él no tiene la culpa. Un momento. ¿Y si hago esto? Diga, venda, importe, exporte. ¿Mejor así? Sinceramente, no. Sí que hace calor. Te lo acabo de decir. Mucho calor. Mucho calor. Como un burro muerto pesan estas cajas. Tranquilo, hombre, que no lo he dicho por ti. Ahora mismo les llevo algo de beber. ¿Estarán muertos de sed? Sí, esto es duro. ¿Y tú qué haces aquí? ¿De qué te ríes tú? Anda, ve a tu habitación. Venga, a trabajar. Estamos en mi habitación. Ya. Ya no quedan más. Tenga, se lo ha ganado. No, mejor una limonada. ¿Es el vino que hacéis aquí? No, aquí hacemos Cote de Gascoigne. ¿Quiere probarlo? Oh, no. ¿Y por qué no? No me refiero a eso, sino a hablarme de usted. Mejor nos duteamos. Vale, nos duteamos. ¿Exactamente a quién le vendéis el vino? Mayoristas que lo venden a restaurantes de la zona. Aunque ahora está en el aire nuestro mejor cliente. ¿No habéis pensado vender a una cooperativa? Para ser alguien que no lo ha probado, ¿te interesa bastante el vino? Solo era una idea. ¿Y tú cuántos años tienes? Trece y medio. ¿Y lo de las uñas negras es porque eres gótica o vampírica? Vampírica. Mola ser vampírico. ¿Y a usted, Greg, qué le ha traído aquí? En este momento no tenía mucho trabajo y me dije que... Se dijo que podía venir a ayudarnos con Samir. Eso. ¿Y dónde se aloja? ¿Conoce ese sitio donde Godzilla se ha cargado todas las plantas? Pues justo encima del bar. Odette. ¿Te alojas donde Odette? Sí, ¿dónde Odette? Con la condición de que aparque la moto lejos del bar. Y no sé por qué. Bueno. Voy a darme un baño. Y encima te pones a encadenar un montón de trabajos temporales y todo pierde sentido y no sabes qué hacer con tu vida. Ese es el problema. Por cierto, ¿tú has visto el rec? Seguro que te partirías de risa. Aunque la de piel de asno no te la aconsejo. Te morirías de miedo. En serio. Champú para volumen. Paso. Acondicionador para rizos. También paso. Aquí solo hay cosas para tías. El de ducha con papaya. Es que no hay una simple pastilla de jabón. Eh, cuidado. Eso es mi mano. Hola, Greg. Hola, eh... Alexandra. Eso, Alexandra. Perdona. ¿Tú también vives aquí? No, 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 no. No, no, es que en casa ha saltado el contador de la luz. Samir está con él, pero no lo arregla. Así que por si acaso ha preferido evacuarme con urgencia. Me voy a quedar aquí esta noche. El pobre Samir se ha quedado solo. Habría que ir a hacerle compañía. A hacerle compañía no sé, pero la ayuda le vendría bien. Ah, a ayudarle. Sí. Pero bueno, ¿qué ha hecho ahora? Le doy dos minutos y vendrá creyendo que he hecho algo. Te lo he dicho. Hasta luego. Me encanta que aparezcas de improviso. ¿Quieres tomar algo? Sí, un té, gracias. De todos modos, en mi estado no puedo tomar nada más. ¿Un osito? No, gracias. Ya no tomo chuches. No se te ve nada contenta. Las ventas no van muy bien. Ya. ¿Y no tiene nada que ver un tal Charles? Déjalo, Alex. Solo piensa en su trabajo, odia a los niños y se irá enseguida. Pero Alice, todo el mundo os ha oído esta mañana. Os habéis dicho muchas cosas. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. ¿Tengo que abalanzarme sobre un tío que se va a quedar menos que un vendimiado? Lo que creo es que estás en un momento en el que no quieres arriesgar. ¿Sabes cuánto nos llevó a Charlotte y a mí a encontrar un mínimo de equilibrio? Alice, haz el favor. Fue hace 13 años. La única vez que vio a su padre me llevó meses consolarla. ¿Has sabido de él? No quiero saber de él. Solo quiero paz. ¿Qué tal, Samir? ¿Lo arreglas? Qué bien que os hayáis pasado. No, es una mierda, salta todo el rato. No sé qué le puede pasar. ¿Por qué no llamas a un electricista? Quiero arreglarlo yo. No hay que rendirse. ¿Me dejas que le eche un vistazo? Claro. ¿Tú sabes algo de electricidad? Te recuerdo que yo cambio todas las bombillas en casa. Y tuve un curro temporal en una compañía eléctrica. Sí, en la recepción. Oye, si nos paramos en esos detalles, no avanzamos. Voy a por unas bebidas. ¿Vienes? Sí. ¿Tú sigue? Vale. Positivo. Alice es una buena chica. Estoy seguro. Pero no tuvo suerte con el padre de su hija. ¿Qué ocurrió? ¿Has oído hablar del voluntario que se aloja en casa de Gabriel? Sí, me suena un poco. Era igual, pero ella tenía 20 años y se quedó embarazada. Cuando ella se lo dijo, la dejó sin blanca y se largó. Alice volvió a casa de su madre con la cría y al año su padre murió. Tuvo una época complicada. ¿Y dices que le quitó el dinero? Todo. Le dejó la cuenta bancaria a cero. Ya se lo había hecho más veces. Si me dijeran que el tío estuvo luego en la cárcel o incluso antes, no me extrañaría. No. A Alice ahora le cuesta mucho dejarse llevar. No puede ser. Oye, ¿cómo lo has hecho? Tranquilos, estoy acostumbrado a que todos subestimen mi talento. Y al contrario de lo que algunos piensan, cuando estoy en un trabajo lo estoy a tope. Me entrego... a fondo. Ya decía yo. Me parece genial lo de la panadería, Samir. Bueno, es mi oficio. Es bueno que la abras. Para el pueblo, para la gente, les da vida, es bueno. Aunque hay algo... ¿Qué? La gente mayor que vive fuera del pueblo, los que no pueden moverse, la gente mayor. ¿Cómo les entregarás tu famoso bizcocho? No sé, no podré hacerlo. La idea sería repartir el pan a domicilio. ¿Todavía no he abierto y quieres que me compre una furgoneta? Si no puedo pagar ni a un electricista. El dinero se negocia, se pide un préstamo, si quieres yo me ocupo. No corras, estoy de créditos hasta aquí. Tú confía en mí, eso sí que lo hago muy bien. Te lo agradezco mucho. De verdad, mucho. Pero estás de paso. Tú tienes Hong Kong y otras cosas en que pensar. Yo te negocio un préstamo, te consigo una furgoneta barata y te hago un plan para calcular el ritmo de entrega y el pan que has de hacer. Inténtalo. Aquí pasan cosas raras. ¿Por qué lo dices? ¿Te has comido un chamán o...? ¿Sí? Oh, mierda, Alexandra. Perdóname, creía que... Tranquilo, no pasa nada. Alice ha ido a dar un paseo. Ah, bueno, vale, vale. En fin, buenas noches. Buenas noches. Y perdona. ¿Aún no sabes nada de Malure? No, no me ha llamado. Y tengo lío, ¿puedes ir tú a hablar con él? Claro, claro que sí. Estoy muerta, me voy a la cama. Yo no tengo sueño. ¿Me invitas a una última copa? No. A ver una película, damos un paseo en coche, andando, lo que sea. Por favor, déjalo, Nico. ¿Por qué quieres que lo deje? Porque sabes de sobra que... No, yo no sé nada. Explícamelo. Hasta mañana. Buenas noches. Pero ¿por qué el granero de pan? Lo has elegido tú, ¿no? No, yo no tengo que estar aquí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Tanto se nota? Sí Yo también lo estoy Sí, no veo la cara que tenías cuando te llamaba Benji Es que Cheyenne está por medio ¿Cheyenne? Seguro que él le mola ¿Le mola? Ella está detrás de él desde Navidad Y él le sigue el rollo Ya Como salgan me mato Antes de llegar a eso, deberías hablar con él Ya ¿Viene a cenar? Sí, viene ¿Sabes lo que puedes hacer? Como si nada Aprovechas para preguntarle por ello Tú estarás en casa y él solo será un invitado Así no parecerá que le exiges Muy bien, Bill Gates Me gusta la idea Bueno ¿Y tú qué vas a hacer? Salir con Cheyenne No, mira Tú hazme caso A mi madre No hay que dejarle tiempo para que piense Hay que actuar Me voy No te quedes bloqueado En iniciativa Bueno, adiós Adiós ¿Pero qué haces, joder? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas? Déjate de tonterías Veo por ella, hombre Veo por ella ¡Alice! ¡Alice! Señoras No, no, no No quería asustarlas Disculpen Es que Quiero llevarlas a algunas de ustedes A otro lugar ¿Cómo dicen? No A todas no Porque si no Bueno Empezaré por usted No se preocupe Seré delicado También he trabajado en un vivero Ya está ¿Qué le ha pasado a usted, amiga? ¿Esta pocha? Ah, sí El gato Tiene usted que comprender Que el gato también tiene que vivir Y hacer sus necesidades En alguna parte Así que Hola, tío Hola Tú sí que tienes un trabajo que mola Decir que mola es exagerar ¿A qué has venido? Pues... Me gustaría mucho que me enseñaras las viñas Sí Claro Te has tomado tu tiempo Sí Sí Me he tomado mi tiempo Tenéis un montón Sí Y dan mucho trabajo Entonces El vino es colombar, ¿verdad? No, eso es la uva Y se llama colombar ¿Colombar? Bar, sí ¿Sabes que tuve un trabajo temporal en un viñedo? ¿De verdad? En la vendimia Ah, entonces tienes que conocer esto Claro Eso es una cepa Sí A mí me gusta más el tinto Sí Sí, se está bien Vaya Charles, Alice ¿Molestamos? ¿Pero qué dices? ¿Por qué? No pasa nada, Greg ¿Qué tal? ¿Estás de visita? Sí, he venido a buscar a mi voluntario preferido Pues aquí está Nos tenemos que ir ¿A dónde? Nos tenemos que ir, venga Pues hasta luego Hasta luego Vamos Adiós, Nico También me voy ¿Estás bien? Sí, muy bien Muy bien Ya En fin Adiós Toma, cielo Yes Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal la clase de piano? Bien Me he encontrado con Benji Estoy harta No viene a cenar ¿Por qué? Mira, a pesar de que no venga a cenar No sirve de nada ponerse así ¿Me cuentas qué ha pasado? No, pero seguro que se ha acabado ¿Por qué dices eso? No quiere venir a casa Está enamorado de ella ¿Y tú cómo lo sabes? Lo sé y ya está Tu estrategia era una caca Hay muchos más chicos por ahí No, tú no lo entiendes Benji es el hombre de mi vida Ganando puntos como padrastro ¿Verdad? ¿Cómo era yo a los 13 años? Pues... Una cosa así O un poco menos Así Pero bueno, señorita ¿Qué le ha hecho usted a mi hija? ¿Lo llevas del revés? Siempre he pensado que ese chico era escupendo ¡Mamá! ¿Queréis tomar algo? No, yo paso A mí ponme algo que no tenga alcohol Un agua de menta Sí, eso Ten cuidado Vas a terminar como yo Marchando Son muy guapas las chicas de aquí Sí Bueno ¿Me haces el informe? ¿El informe de qué? De tu cara De tu cara de osito amoroso ¿No me cuentas nada? No ¿Qué iba a contar? Salta a la vista que estás pillado Y es inútil que lo niegues No hay nada que contar Charles Desde hace 10 años No tienes una cara de bobo como esa Ya Greg Estoy bien aquí No me digas Lo digo en serio Y... Me alegra que también estés aquí Vos ya has encontrado tu espíritu navideño Muy bien Sí, eso va a ser Hola, Sal Hola Hola La furgoneta estará dentro de una semana Eso es estupendo Es una gran idea Todo el pueblo está entusiasmado Eso es bueno para Samir Gracias ¿Qué es ese rollo de la furgoneta? ¿Te has montado un plan campestre? No ¿Te vas a poner a criar cabras? Es para repartir pan a domicilio Ya te lo conté la otra noche Ah, sí, sí Estás poniendo los platos y los cubiertos Estoy impresionada Ahora viene lo mejor Mirad a esos dos Os hemos visto Hola, Samir ¿Seguro que tú eres panadero? Sí, soy panadero, no pastelero Uf, qué buena pinta La barbacoa es mi especialidad ¿De verdad? ¿También has sido cocinero temporal? Hola a todos Hola Hola, ¿qué tal? Charles, no has acabado de poner la mesa ¿Qué falta? ¿Qué? No hay vasos Sí Vamos a por ellos Nosotros hemos tenido el postre Habéis sido muy amables ¿Dormimos juntos? No sé qué decir No creo que me pongas muchas pegas ¿Estás seguro? Cada vez que venga también tendré ¿Por qué lo dices? ¿Te vas a ir? No Oye, ¿cuántos años te llevas con tu hermano? Cinco Pero él es el mayor La verdad es que no os parecéis en nada Eso dicen Él siempre ha sido un tío bastante estresado Hasta de pequeño Pero cuando consigue lo que quiere Se relaja tipo maestro zen ¿Y lo ha hecho? Ya lo creo Todo el tema de Asia Ya ha empezado a hacerle efecto ¿Asia? Ha conseguido un trabajo en Hong Kong Se va dentro de tres semanas Pero, oye No quiere que se sepa Yo no te lo he dicho Es súper paranoico con eso Para mí que tiene miedo A que le echen el mal de ojo Ya Tranquilo Tengo Que contarte algo Si te pones tan serio Me da la risa Tienes que saberlo Pareja Estaría bien que vinierais a cenar Y así se quedó Ah, por fin Perdona, chicos Perdón Greg nos está contando tus hazañas Pues eso no me tranquiliza nada Todo lo que he contado es verdad ¿Pero es algo genético en vuestra familia? No, no, no Yo aguanto bien el alcohol Y bebo como todo el mundo Gracias ¿Quieres decir que si se come Yo qué sé Unos plátanos flambeados También le afecta? Eso no lo sé Pero en la familia nos dimos cuenta Porque un día En un bautizo Se comió un bizcocho al ron Y quiso morder al cura ¿De verdad? Qué vergüenza Gracias por contarme Dime, Charles En Hong Kong La bebida nacional es el sake, ¿no? No lo sé, Nico ¿Por qué lo preguntas? ¿A qué viene eso? Es el país A donde se irá tu novio Dentro de tres semanas Eso es China, ¿verdad? ¿Qué ha querido decir? Ya lo entiendo ¡Alice! 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 ¡Alice, abre! Es lo que iba a contarte antes Escúchame, Alice Te lo voy a contar ahora Hace un año me presenté Para un puesto en Hong Kong Y ahora me lo han concedido Pero no he hecho nada Todavía no he contestado Y no sé lo que voy a hacer Abre Abre, Alice Te lo suplico, por favor Ábreme Márchate ¿Dónde está? Nico se ha ido Cálmate He metido la pata ¿Por qué me has hecho esto? Oye, lo siento Yo no quería ¿Ahora lo sientes, Greg? Sí, no lo vi venir No lo vi venir Nunca ves venir nada Ese es el problema Para hacer reír mucha cabeza Pero para pensar nada ¿No te has dado cuenta De que esa mujer Es importante para mí? Sí, sí He visto que es importante No No, no, Charles No es una buena idea Charles Ya está bien ¿Cómo pilla a ese tío? Lo mato Oye Tú le has dicho Que lo habías pedido hace mucho Y lo mismo podéis llegar A algún arreglo Digo yo Que habrá tarifa plana Con Hong Kong Estoy enamorado Ah, mierda Digo, cuánto Cuánto me alegro ¿Se lo has dicho a ella? ¿Lo sabe? No he tenido tiempo No No Charles, no 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 sabía que existiera esto No imaginaba Que podría levantarme feliz En una casa Donde no hay nada Para desayunar Ni que me preocuparía Por una adolescente gótica No La verdad es que es más Tirando a vampírica Sí, es lo de menos No sabía que me iba a encantar Ayudar a gente que no conozco No pensaba que podría tener Un amigo como Samir Ni que podría Ni que podría encantarme El bricolaje y el rugby Ni que podría enamorarme De una mujer Que por una vez Por una vez Lo importa un rábano Cómo será el peso Que tendremos Te recomiendo Que se lo digas Exactamente así Cuéntale todo eso Quitando Lo del bricolaje Y el rugby Ya Me voy dentro de dos días No conviene Que pierda el tiempo Eh, Charles 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 Alís Te pido que prestes Mucha atención A lo que te voy a decir ¿De acuerdo? Alís ¿Crees que soy un mentiroso, verdad? ¿Crees que soy Como esos tíos Que solo piensan en ellos, verdad? ¿Me escuchas, Alís? Seguro que te escucha Pero será mejor Que volvamos mañana Será mucho mejor ¿No? Alís Lo de quedarte encerrada Es la salida fácil Eres cobarde Muy guapa Pero cobarde Te voy a enseñar el culo Por primera vez Voy a enseñar el culo En público Quiero que me lo veas Voy a enseñártelo Y quiero que me lo veas Está bien, tío Déjame Quiero que me vea el culo Quiero que me lo veas Alís No me moveré Nada hará que me mueva de aquí Me da igual que no bajes Te hablaré toda la noche ¿Por qué viniste La noche de los albaricoques? ¿Eh? Yo no te pedí nada Estaba sobrio Y ese día te respeté Charles Mira, Alís He conocido a chicas muy guapas Con las que hubiera podido casarme Y morir de tedio Pero no Pero no Eres tú, Alís Eres la que quiero Con tu mal genio que adoro Con tu piel que anhelo sentir de nuevo Con tus nalgas Oh, Dios mío Qué nalgas Alís, por favor Vaya Joder Te voy a partir la cara Greg Mejor mañana Te divertirá más ¿Qué tal? Si quieres te hago un remedio Para la resaca ¿Qué tal? ¿Me vais a preguntar todos eso de qué tal? ¿Te vas mañana? No sabes qué ambiente hay en casa De verdad Los tíos no deberíais beber Charlotte No os traigo humor ¿Por qué te vas a China? Ahora no, por favor Mira, desde que viniste Ella está mucho mejor Tío, entre el dolor de cabeza y el delirio Es mejor quedarse con el delirio Es una emergencia ¿Puedo probarlo? Claro que no Es para mayores Puede que tuvieras razón Si hubiera hablado antes con Benji Quizás seguiríamos juntos Además de pasarte la noche bebiendo ¿Haces beber a mi hija? No, 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 no te equivoques Era para mi hermano Hola ¿Qué tal? Bien, verá Marcel me ha pedido que le diga Que le encantaría que le llevara el pan a domicilio Prefiere que sea tres veces a la semana Entre las nueve y las once Ah, vale Pero ese tipo de temas Tendrá que hablarlos con Samir Muy bien ¿Qué tienes que ver con eso? ¿Juegas al buen samaritano comprometido? ¿Y luego te largas a Hong Kong? ¿Es eso? ¿Lo disfrutas? Charlotte, vámonos Espero que tengan un buen viaje Oiga ¿Su hermano estará bien? No, supongo que no Pero bueno, en un Sidecar se habla poco Cosa que ahora es preferible Oye Nos hablamos por el chat, ¿eh? Claro, te lo prometo Es una lástima que no puedan quedarse más Pero muchas gracias por su ayuda La panadería está casi terminada Se lo tiene que agradecer a mi hermano Aunque lo suyo no es la albañilería Así que espero que no se derrumbe nada Ah Bueno, Gabriel, he hablado con Samir Le parece bien el plan de negocio Y el banco le da el préstamo De todos modos Yo le he avalado Si tiene algún problema Que me llame Ha sido una bendición Ha sido una bendición que haya venido De verdad Aquí todo el mundo le quiere No creo que todo el mundo Charles ¿Estás seguro de que no quiere? No, 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 no Charlotte, ¿no te despides? ¡Mamá! ¿De verdad no te vas a despedir? Quiero estar sola Llevas mil años sola No empieces, por favor Pero es que se va a marchar No te das cuenta Mamá Nunca es demasiado tarde ¡Para! Si no he hecho nada No digo que hayas hecho algo Digo que pares ¿Por qué me levantas la voz? Bájate ¿Por qué? Que bajes ¿Por qué? Eh, espera ¿Por qué? ¡Alice! 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 Si estás por aquí, responde. ¡Alice! ¡Alice, deja de esconderte! ¡Alice! 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 Tres meses después. ¡Alice! 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 ¡Alice!